Lo que comes diariamente puede hacer una diferencia notable sobre cómo te ves y cómo te sientes. No solo es importante qué tipo de comida consumimos, sino cómo se prepara y en qué momento se ingiere. Elimina el consumo de carnes de todo tipo y en su lugar aumenta el consumo de frutas, verduras, leguminosas, tubérculos y semillas. Evita el exceso de grasas y sal. Asegúrate de que tu régimen alimenticio esté bien balanceado. No olvides incluir también carbohidratos, proteínas y grasas saludables. Cambia tus hábitos de manera que el desayuno sea el alimento más abundante del día, la comida moderada y toma una cena ligera. Evita comer entre comidas y no te saltes ninguna. Intenta tener horarios fijos para comer y tómate tu tiempo. Haz de la comida un momento tranquilo de convivencia familiar. Gracias. 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 Gracias.